Música Primero agradecerles inmensamente por esta oportunidad que me están brindando realmente aprecio muchísimo la confianza que han tenido, que han depositado en mí y pues mi mensaje es que por favor sigan haciéndolo porque es algo que, o bueno, por lo menos a las personas que queremos estudiar y tal vez no tenemos las posibilidades económicas de hacerlo, es una gran, gran ayuda y yo sé que hay más personas como yo que necesitan de esa ayuda y quieren seguir estudiando realmente necesitan de ese aporte tan valioso para sus vidas, para alcanzar sus sueños, sus metas contribuir al crecimiento personal, porque no al de su familia, al del país, al del mundo Música La verdad estoy muy agradecida porque desde que he estado aquí la verdad siento que mi vida ha cambiado he estado muy feliz, he aprendido muchísimo y es una oportunidad que realmente sin el patrocinio pues realmente no hubiera podido realizar, entonces la verdad estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron pues estoy demasiadamente agradecido porque sin esta beca literalmente no hubiera podido estar en esta universidad incluso puede que no hubiera podido estudiar en ninguna universidad por cuestiones económicas y eso entonces pues poder alcanzar ese sueño por medio de esta beca, por medio de los donantes de Tenoquímicas es algo de lo que estaré siempre inmensamente agradecido Los donantes de la beca Te Quiero Ver Estudiar, un muy grande agradecimiento porque permiten a muchas personas realizar su sueño realidad y también pues son una inspiración a mí me gustaría también poderle brindar ese apoyo a las personas a mí me gustaría que no hubiera podido estar en esta beca a mí me gustaría que no hubiera podido estar en esta beca